El loco Juan Carabina pasa las noches andando Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando Cuando la noche está oscura callado el loco se va Va a perderse en la llanura nadie sabe a dónde irá Va a perderse en la llanura nadie sabe a dónde irá Cuando el gallo de la luna se oye a lo lejos cantar El loco viendo la luna le dan ganas de llorar El loco viendo la luna le dan ganas de llorar Es que el hombre se la pasa que como una novia fiel Venga la luna a la plaza para conversar con él Venga la luna a la plaza para conversar con él La gente del alto llano más de una noche lunar Con la luna de la mano han visto al loco pasar Con la luna de la mano te digo han visto al loco oye pasar Que loco Juan Carabina sueña por la madrugada Que en cama de niebla fina viene a la luna de almohada Que en cama de niebla fina viene a la luna de almohada Que loco Juan Carabina pasa las noches llorando Si la luna no ilumina las noches de San Fernando Si la luna no ilumina las noches de San Fernando Oh, 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 oh El loco Juan Carabina pasa las noches andando Cuando la luna ilumina las noches de San Fernando